Este diario que ve, arma barullo, con la verdad le habla y sin chabullo. Onde las papas queman, siempre ahí está. Va a contarle las 15 sin callar nada. Fuera, fuera, chiquillo, la policía. No agarrar gallos malos, sea bienvenida. Sensacional el diario, ¿no? Es tuyo y mío. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros es re parecido. Las últimas noticias. El diario que está con usted. Gracias.